¿Qué es la promoción de Valdepeñas? La única que tienen que hacer los ciudadanos y ciudadanas que quieren darse una vuelta es pasarse por los comercios que pertenecen a la campaña de Valdepeñas, te regala Navidad con el sorteo y por la compra que hagan adquirirán una papeleta y con esa papeleta harán el recorrido. Por la mañana hay un recorrido por la calle Las Escuelas, Plaza de España, calle Juan Alcaide, volvemos a la calle Las Escuelas y luego por la tarde, eso de 11 a 2 y luego por la tarde de 5 y media, 8 y media, salimos de aquí, de la calle La Virgen, subimos hacia la calle Valbuena, calle Guardia, calle Cristo y ya vuelve aquí. Es una forma de promocionar el comercio de Valdepeñas, de ahí los carteles que tenemos puestos en los vehículos y atraer al público al centro de la ciudad para que compren el comercio de Valdepeñas y fomente la economía de la ciudad. Es apoyar un poco más si cabe esta actividad del sorteo de Navidad que sacarán las papeletas los Reyes Magos. Es una actividad que hemos hecho experimental a ver cómo salía y bueno, esperemos que nadie con el dominio que se pueda tener con el tiempo puedan disfrutar del recorrido urbano que hemos hecho por Valdepeñas. Gracias, Raquel. Nada, simplemente colaborar lo que ha dicho Manolo y nada, animaros a que con cualquier compra que hagáis en nuestros comercios de Valdepeñas os daremos una papeleta en la cual podéis subiros y dar una vuelta que es una experiencia, una experiencia, bueno, pues muy graciosa. Gracias. 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 Gracias.